Se escucha en la madrugada un estruendo de terror Gente corriendo en las calles, lágrimas de dolor Debemos cambiar el rumbo, el sistema no sirvió Nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Ay por Dios que será de mí, a donde iremos a parar En esta oscura sociedad, ya paremos la maldad Ay por Dios que será de mí, a donde iremos a parar En esta oscura sociedad, ya paremos la maldad Hoy me quedé en el camino, viendo la vida pasar Pensaba en la barricada, en la gente que está allá Las injusticias son tantas, esto tiene que parar Nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Anoche estaba soñando, una gran felicidad Niños reían, cantaban, con amor a su mamá Era en un tiempo lejano, no quería despertar Nada, nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Nada, nada es verdad Nada, nada es verdad Nada, nada es verdad Nada, nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Todo es un sueño descrito por la sociedad Nada, 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 nada es verdad Todo es un sueño descrito por la sociedad Todo es un sueño descrito por la sociedad Nada, 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 nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada es verdad Nada, 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 nada es verdad Nada, 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 nada Nada, 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 nada Nada, 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 nada es verdad